muy buenas a todos soy rossi y hoy os traigo otro gameplay de like a dragon gaiden para xbox series x y estamos en yokohama yokohama para el que no lo sepa es una ciudad que hay al lado de tokyo donde hay un barrio donde está el barrio chino uno de los barrios chinos más grandes de japón y es un buen sitio donde ir a comer también os digo y soy yo o ha mejorado gráficamente el juego y y y y y y y y y los matones no hacen preguntas vale pero el capa este si el agua ha mejorado y 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 con la calma y 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 perfecto un momento chicos a ver que vende este señor 40.000 yenes no voy a comprar nada porque no tengo un duro así que ah venga si me voy a comprar el este y 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 Oye, me cago en... No, no voy a gastar el... El hostiazo contra el suelo. Uy, onigiri de salmón. Qué bueno está el onigiri de salmón. Uy, lo que hay ahí. Uy, lo que hay ahí, que me interesa. Ahora lo veis. Voy a ir por aquí. Uff. Uff. Olle. Uff. 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 A ver, vendan burguesas, ¿sabes? Son más o menos los precios que hay en Japón, ¿eh? Oh, no. Vale. No voy a hablar con este señor ni voy a jugar. Es el ajedrez japonés que es jodidísimo de jugar. Aquí no puedo entrar. Joder, está llenado todo de macarrillas. Uh, alguien se le ha colado el balón ahí arriba. Bueno, sepáis que este juego se pensó al principio como un DLC de Like a Dragon 8. Vale. Ah, con el este. A ver. Bien. Hmf. Vale, me han dado cosillas, sí, sí, sí. ¿Y aquí qué hay? Una zona interesante, vamos a ver qué vende. ¡A ropa! Ropa interior plateada, 50 millones de yenes. Flipas. Ahora me voy, gracias. Por aquí hay un sitio para ir a jugar, espérate. Quiero ver qué sitio es. No, por aquí no. Tengo que subir. Seguro que es para jugar a juegos de mesa o algo, ¿ves? Paso, me voy. Espérate, que aquí hay una secundaria seguro. Vale, por aquí no se puede ir. Vale, pues voy a la principal. Todo listo, estoy preparado. Oh, ah, vale, perdón. Oh, ah, vale, perdón. No, 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 no. Ya, no, no, no. Por aquí no me voy a jugar. No, 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 no. Hehehe, Add that to you. No, no, no. Me voy a llevar. Bien. No, no te vas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, no han sido ellos. ¡Suscríbete! 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 ¿No te ayudas a ir a la gente? Nosotros ya sabemos la verdad. Por supuesto que a la gente se ha ido a la verdad. ¿Qué es el que se ha ido a la gente? ¿Qué es el que se ha ido a la gente? No se ha ido a la gente. Pero... ¿Qué es lo que te ha ido a la gente? No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si, si es así... ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hoy! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede! ¿Quién va a matar a Kiria? ¡Joder! ¡Pues sí que hay hostias en este juego! ¡Este tío me va a reventar! ¡Suscríbete! 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 Pues al final ha pillado A ver, ha pillado el flipado este Este me suena ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Ya no lo utiliza en humanidades En este estilo puedes propiedernos Ponyetados y patadas brutales hasta someterlos Si no es mejor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Madre mía. Tío. Se me... Espera, espera. Voy a hacer una cosa. No, no, no. 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 Es una persona que está en el puerto de los judíos de la ciudad. Y, por lo tanto, es un monstruo de tu fuerza. Es un monstruo de mi padre. ¡Suscríbete! No te preocupes, no te preocupes. ¿Quieres que te descanso? Si, si. Si, si. Si te preocupes, a ti. Mola, me gusta, me gusta el juego. Mola, me gusta. Mola, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, estamos ya en mitad de la historia del 7. Mola, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Entendido. Gracias. Bueno. Lo que voy a hacer es esto. Hasta los dineros en... Me gusta, me gusta, me gusta. Tengo que avanzar más en la historia, eh. Pues venga, vámonos. Eh. A ver qué me dan aquí. Había... Eso me dijo que había un tipo con una herida de bala en esta tienda. ¡Claro! ¡Ah! Es que no me acuerdo cómo se llama el protagonista, tío. Joder. Está... Está metido ahí el protagonista de Yakuza Laika Dragon 7. ¿Cómo se llama, tío? Lo tengo que buscar, es que se me ha ido la pinza. Ahora... ¡Ichiban! ¡Ichiban! Joder. Que tiene un temazo. Ichiban, Ichiban. Ichiban. Está Ichiban ahí. A ver, voy a pillar esto de aquí... Truco. 10-10-1, ¿qué es eso? produce 10-10-1 al jugador ah, vale es un truco para jugar a los juegos de mesa como molaría estar allí a ver si hay una cervecita fresquita en uno de los restaurantes de ahí guau aquí hay un sitio para jugar a ver a qué se puede jugar o sea, un sitio de minijuegos señores y señoras está el Daitona está el Daitona USA SEA Racing Classic 2 no me lo puedo creer en serio en serio en serio no me lo puedo creer no me lo puedo creer en serio no me lo puedo creer no me lo puedo creer en serio no me lo puedo creer no me lo puedo creer en serio en serio no me lo puedo creer en serio Bueno, se va Racing Classic 2. No lo he visto yo nunca esta recreativa pero para mí es el de toda la vida. Ah vale, bueno, pues este. Qué bonito. Vamos allá. Vamos allá. A ver cómo se maneja esto. Bien. Este es el Daytona 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Me he estrellado! ¡Qué gilipollas! ¡Ah! ¡Haha! ¡Ya están bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedes llevarlos! ¡La carrera está terminada! Tu lugar es el 7º ¡Suscríbete! Ahora, lista tu nombre con los otros campeones. R U S Ahí estamos. ¡No, no, no! Salí, vale. Bueno, lo que vamos a hacer es... Mañana volveremos a esto. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!